Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca y adivinen qué pues estamos en destino hemos tenido que viajar 450 millas para poder llegar a este lugar estamos pescando hoy con william un saludo a los suscriptores y bueno todavía nos queda un gran tramo por caminar miren vamos a caminar hasta la punta ya amigos esto es un odisea en verdad que sí un fin ficha amigos vamos a ver ahí están ahí está la manchota ahí lo cogió uno yo creo que está amigos ahí está el primero como va este animal el primero amigos esta buena esta pieza ahora amigos? si, este está bueno este está bueno si, este está bueno amigos este está bueno lo que tú decías es verdad de las piedras ahí está amigos vamos a ver prepárate para que lo coja déjalo que se muera sí claro las piedras vamos a ver amigos vamos a ver si lo podemos lograr este está bueno ahí salió prepárate para que lo coja bájale por allá si bájale por allá ahí está si no me lo cojan ahí está voy para allá para que coja tu pescado coja tu pescado ahí está vamos a ver amigos todas miren esto hay que irlo manipulando espérate suave ahí viene ya viene llegando ahí está amigos miren espérate miren eso amigos enseña miren esto miren eso treinta y pico pulgadas vamos a pesarlo para ustedes también amigos vamos a medirlo aquí donde se pueda miren esto amigos guau cuánto mide guau la regla entera la regla entera aquí está en la punta treinta y tres treinta y cuatro pulgadas amigos ahí está miren eso pesarlo sí vamos a pesarlo 14 14 y media amigos ahí está 14 libras y media buen rarfic ahí está amigos miren esto 34 pulgadas 14 libras y media desde aquí desde Destin, Florida súper bueno vamos a soltarlo ahí se fue súper buena amigos súper buena guau valió la pena el viaje así mismo miren los delfines cómo están ahí lo cogió voy para allá voy para allá ahí está William con otro está William ahí con otro este está bueno por ahí mismo si quiere bájalo si quiere bájalo por aquí mira el delfines mira el delfines ahí está el delfines bájalo por aquí dale dale por aquí dale por aquí no se vaya dale por aquí no le hagas mucha fuerza porque lo parte si yo sé si yo sé solamente lo estoy guiando yo solamente lo estoy guiando ahí está el otro vamos a dejar vamos a llevar y vamos yo la bala también ¿ya puede viste? esta bueno si ese esta bien tranquilo que yo lo tengo se fue tranquilo se fue tranquilo tranquilo esta cansado lo unico malo que se me mejo el carretito dame el carrete espera 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 porque esta pegandose para las piedras coja aqui tu para yo traerlo sin que toque las piedras vamos a ver si lo logro meter para aqui de nuevo ahí viene, ahí viene 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 si ahi esta ahi viene levanta tu carrete dale amigos esto esta aqui peligroso ok esto esta aqui peligroso miren eso ahi esta william con su captura esto es una pesca aqui extrema amigos aqui esta el otro la baja este esta igual que queda para tu violita muy buen tan mira ahi 31 pulgadas 31 pulgadas 31 pulgadas vamos a pesarlo 12 libras y media 12 y media amigos ahi esta genial amigos genial genial jajaja le vendo ah ya veremos es un rojo si es un rojo brinquete para aca mira si te puedes brincar para aca ahi esta william aqui con otro a favor ah 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 bueno bueno ah bueno we a coger con plumillo bueno ahí esta William, ahi viene ahí viene el pez púchenle para acá ese esta bien cogido el camarón ahí esta lo voy a coger? si yo lo tengo aqui aqui esta amigos miren que belleza otro mas de William esta acabando hoy lo tiene? a grande Alan si esta bueno vamos para allá entonces vamos esta bien jajaja estamos aqui ese tiene 20 y 30 si si le cierra la colita 30 pulgadas amigos 8 y media 8 y media 8 y media amigos vamos a soltarlo super 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 acabando jajaja jajaja ahí esta amigos si te veo Alan viste lo que quiere en el camarón está bueno también otro rojo otro rojo si jajaja voy por aqui ahi esta abajo lo primero que ha estado un poquitico si 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 ahi esta amigos otro mas vamos a ver si se logra Vale ahí viene yo creo que ese está en medida para llevar yo creo que ese está en medida para llevar no, 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 ese no está en medida tampoco, está loco, tú estás grandísimo cuidado no me tranque, no me tranque ya está en el lado no está en medida vamos a medir ese este está por aquí otro más mío 32 pulgadas una bestia marina la segunda bestia de Alan hoy 32 pulgadas 9.77 libras 9 libras ahí está vamos a soltarlo porque no tiene la medida los hemos tenido que soltar todos, todos están pasados de 27 pulgadas ahí está ahí está y aquí está el campeón y aquí ya ¡eh, vengan! ¡ah, ha, ha! ¡ah, ha!